Gracias a la gestión de PROMPERÚ, gremios turísticos ofrecen atractivos paquetes a diversas zonas del centro del país. Ancash, Selva Central, Huancayo, Huancabelica, Huánuco, Ucayali y las provincias de Lima, lo que contribuirá a descentralizar la oferta turística. Esta vez le tocó el turno a las regiones del centro de nuestro país. En un esfuerzo conjunto entre PROMPERÚ y los gremios turísticos, se ha programado hasta el 30 de septiembre el programa Centro Pone. Esta es una campaña dirigida para el turista nacional, con la intención de que diversifiquemos un poco lo que es la oferta turística, que no sean los destinos convencionales que ya manejan un movimiento propio, sino que brindemos también la oportunidad a regiones de las cuales probablemente no hay mucha información, no hay datos de qué es lo que se puede hacer y sobre todo de que tienen una infraestructura hotelera, una infraestructura turística lista para recibir al visitante. Los parajes únicos de nuestra Selva Central, la Ruta de los Espejos en Huancabelica, así como la siempre imponente Cordillera Blanca, son algunos de los escenarios que ofrecen los paquetes turísticos de este programa. A través de nuestro portal web, que es www.turismoperú.info, nosotros ponemos al alcance de los interesados en viajar información sobre estos destinos, porque si no estás entonces informado sobre qué puedes encontrar en ellos, esto te ayuda a que puedas planificar tu viaje. En esta página usted podrá encontrar desde guías de viaje hasta pequeños tips para los viajeros inexpertos. No olvide reunir toda la información sobre su destino y tomar en cuenta las recomendaciones del caso.